Las personas adultas mayores tienen derecho a acceder a varios servicios y beneficios que otorga el Estado en vivienda, salud, recreación y varios otros ámbitos. Esta guía que se acaba de publicar entrega la información necesaria para que las personas interesadas sepan qué les corresponde y a qué pueden postular. Esto es una guía que va a servir para el año 2020-2021, lo que queda del año 2020, y la idea es que nuestros adultos mayores encuentren todos los beneficios para que justamente seamos un gobierno más amigable, que es súper importante que el adulto mayor tenga acceso a todos los conocimientos de todos los ministerios y cómo puede postular y cuáles son los requisitos que están acá en esta guía. Las guías son gratuitas y estarán disponibles en distintas oficinas públicas donde se concentra la atención a los adultos mayores. Son más de 60 los beneficios a los que van a poder optar nuestros adultos mayores, esto es parte del compromiso del gobierno del presidente Sebastián Piñera para poder mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Estamos cada día preocupándonos para que ellos obtengan los mejores beneficios y, por supuesto, también, producto de la pandemia, quiero mencionar y aprovechar que los adultos mayores van a ser parte del grupo prioritario de riesgo en el proceso de vacunación. Sabemos que a nuestros adultos mayores muchas veces se les dificulta el acceso a las plataformas digitales, por ende el papel sigue siendo una de las herramientas más útiles para llegar. Son 66 beneficios directamente enfocados en el adulto mayor, entonces el llamado como Seremia y como Ministerio del Trabajo es a leer esta guía, analizar los requisitos para cada uno de los beneficios, planes y programas y postular dentro de los plazos que cada uno establece. Hay 3.500 ejemplares de esta guía de beneficios disponibles en la región. También existe una versión digital que se puede ver en el sitio de internet www.cenama.gov.cl ¡Gracias!